La bachata tiene a su nuevo representante en el dos mil doce Y viene pa' típico Marto y Gizal de Jarabacoa Mujeres Al Manzar Production les trae su hombre Joel Santos Sábado veintiuno de enero Con los temas que todos están cantando en las calles Estoy a punto de volverme loco El nuevo ídolo de Dominicana Joel Santos Sábado veintiuno, sábado veintiuno Desde las nueve en típico Marto y Gizal El artista de mayor proyección de la bachata Joel Santos en vivo Esta es la mejor fiesta de comienzo de año Vívela en Gizal Información ocho cuatro nueve ocho ochenta veinticinco siete dos